El día de hoy estamos aquí en el Pony Deportivo del Parque Sonal en la Ciudad de Iquitos Le damos la bienvenida a este video ¿De qué salón estás? Salón, Anaranjado, Cuatro Baños ¿Qué danza van a presentar el día de hoy? Balicha de la Sierra, Guaino Vamos a compartir algunas danzas representativas en la selva peruana Muchas culturas en esta mañana aquí en el Parque Sonal en Iquitos Las nativas preparan diversas bebidas que luego de una fermentación es consumido primero por ellas Produciendo una embriaguez que es aprovechado por los hombres que bebiendo los licores cortejan a las mujeres Llevándolos finalmente en hombros a un lecho de placer Y esto es la danza del Masato ¿Dónde están los maquitos de salud? Estos niños están representando la danza del Masato Su bate hecho de Wingo Esta danza muy bonita La vestimenta hecha de la Chambira Es un producto muy artesánico Que en esta mañana están usando Y esto es un producto muy artesánico Ahí como se menea Como está que mueve las caderas, las cinturas Aguanta mañana No van a poder, no, el lunes no van a poder hacer clases ya Ajá, mira esta profesora, ¿eh? Aguanta mañana no va a poder levantarse Ahí va, ahí va Cuidado, se desarma Ahí están las chiquillas del Colegio República Federal de Venezuela Y como zapatean y el día de mañana no se levantan Y aquí estamos con los campeones Ahí están las chiquillas y las maestras Y aquí estamos con los campeones Y aquí estamos con los campeones Y aquí estamos con los campeones La melodía, la melodía, la melodía, la melodía de Valeriana, que cuenta la historia de amor entre Valeriana y un profesor que cayó para mí. La melodía, la melodía, la melodía. La melodía, la melodía, la melodía, la melodía. La melodía, 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 la melodía